Amigos de Punto de Vista, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos este jueves. Al momento el termómetro marcando para el sur de Tamaulipas una temperatura de 23 grados. Humedad relativa en el 88%, punto de rocío 21 grados. De dos a tres pies, puerto que se encuentra abierto a todo tipo de navegación. Y es que estamos registrando... ...una velocidad de 27 kilómetros por hora y la presión marcando valores abajo de lo normal. Las próximas horas no se garantizan. Hacia el día de mañana la presión va a seguir baja. Hay que cuidarse todas aquellas personas que padecen con estos cambios de presión. La salida del sol, pero el día de mañana la tendremos a las 7.30. ...para comentarle todo en materia de territorio nacional. Avanzó el sistema frontal número 23 de la temporada, todavía en gran parte del sureste de los Estados Unidos y una pequeña porción del norte del Golfo de México. Sobre todo en el noroeste del Golfo de México. Entonces... ...el cielo podía cubrirse un poco más de lo que se esperaba. Y así sucedió. Se registraron algunas lluvias ligeras hacia la mañana. Era normal y se esperaba. Le recuerdo ayer, yo le presenté un 40%, le dije a las primeras horas. Puede suceder en la madrugada alguna lluvia ligera y aislada. Eso se presentó también hacia la mañana. Entonces, ahí están. Esos eran los efectos que iba a traer el frente a frío número uno. ... ... que no eran tan intensos. Y recordemos que era también por la participación de un sistema de... ... ... ... ... ... Una línea de bajas presiones que está sobre toda la vertiente oriental. Entonces, esta línea de bajas presiones puede dar chance... ... ... ... ... ... ... ... ... No esperamos precipitaciones. Las cosas en cuanto a termómetros pueden cambiarse y decir... ... ... ... La quinta tormenta invernal de la temporada que para el día de mañana se espera se ubique sobre el suroeste. ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!